El sueño de emprender para Emily surgió hace un par de años, ofreciendo en línea artículos para fiestas es como ella comenzó a obtener sus primeros clientes. Y así es como motivada dio inicio con su negocio que hasta el día de ahora es bien reconocido en Chalatenango. Este nace allá en octubre del 2019 cuando me encargan unos centros de mesa y yo dije bueno, ¿por qué no emprender y realizar cosas de pieza que son centros de mesa, piñatas personalizadas y algún detalle así como para obsequiar de parejas, de hijos a madres? Entonces me surgió la idea de crear una página en Facebook que ofreciera esos productos en línea de lo que eran detalles personalizados para cualquier ocasión. Luxury, como es reconocido este emprendimiento, ofrece diversidad de accesorios para fiestas así como decoración de eventos con diferentes temáticas y demás artículos para toda ocasión. Les ofrecemos lo que son globos de látex, globos troquelados, piñatas personalizadas, globos burbujas personalizadas y también lo que son bolsifiestas, bolsitas para dulces personalizadas de la temática que el cliente desee. Igual lo que son cortinas, lo que es, también ofrecemos impresión láser por si desean sacar lo que son fotos en 12x18, en tamaño carta, tamaño oficio, todo eso se lo realizamos. De boda, bautizo, 15 años, baby shower, fiestas infantiles, despedida de soltera y lo que el cliente desee. Nosotros ofrecemos los productos y si no se lo tenemos se lo conseguimos. Las piñatas personalizadas es algo que caracteriza a este emprendimiento, por eso Emelis se especializó y fue a inicios de este año que dejó de ofrecerlas en línea para ofrecerlas y comercializarlas en su negocio. La idea de ofrecer piñatas personalizadas en Chalatenango fue porque veíamos piñatas tradicionales en las fiestas que no se parecen nada a la temática de lo que es la fiesta infantil o una fiesta de adultos. Entonces nosotros tratamos de entregar lo que es la piñata personalizada lo más parecido posible a la caricatura. También ofrecemos lo que son piñatas personalizadas de perfil, esto es de rostro de las personas y lo detallamos con pintura y todo va a mano. También le ofrece arreglos personalizados, por si usted busca cualquier artículo para fiesta aquí lo puede encontrar. Nosotros trabajamos en que el cliente nos envíe la foto por whatsapp y tratamos de entregarle el detalle lo más parecido posible. Pueden ser cajas, globos, en cuanto a las piñatas también. Nos pueden encontrar aquí en 4ta avenida Sur, Chalatenango, unos metros después de Villar Stratos Club. Y nos pueden encontrar en redes sociales como Luxury Magic Craft. Tenemos el número de whatsapp que es estable las 24 horas del día, es el 72729862. Con imágenes de Ronald Funes para Telenoticias 29 Omnivisión, Selena Alvarado.